Por Porque tú eres así Que el alma entera te di Y te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir Y mi corazón Es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar Las penas de una cruel desilusión No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir Si mi corazón es una deuda que tienes que pagar Como se pagan las deudas del amor No, no voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende también a soportar Las penas de una cruel desilusión No, no voy a llorar No, no voy a llorar No, no voy a llorar Tienes Todos Tienes